El primer día pudimos contemplar nuevos talentos, unas sorpresas bastante agradables. El segundo día estos manes nos pusieron a despelucarnos y a saltar hasta que se nos bajaron los calzones. Y hoy, hoy le llegó la hora al pop. El primer día pudimos contemplar nuevos talentos, unas sorpresas bastante agradables. El primer día pudimos contemplar nuevos talentos, unas sorpresas bastante agradables. Incéndiame si quieres, pero no te lleves la música. Y mañana nos vemos en el centro. ¡Suscríbete! 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 Para mí es un honor presentar al maestro Subida en telón Recibamos con mucho poder a ¡Chumbatón! Recibamos con mucho poder a ¡Hasta mañana!